Y bueno, pues aquí tenemos las declaraciones del Secretario de Seguridad, digo, el Secretario de la Marina, perdón, y dice así. Lo que queremos mostrarles ahorita prácticamente serían dos temas, que es la seguridad que se le va a dar a los diferentes tramos que se van a construir en el sureste y lo que se refiere a la administración de lo que hoy en día se conoce, a la empresa que hoy en día se conoce como Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la gráfica que están viendo ustedes ahí, son las diferentes, ahorita se está por terminar la línea que une Coatzacoalcos con Salina Cruz, donde ya hay alrededor de mil, mil doscientos elementos de Infantería de Marina dándole la seguridad a todo ese tramo. Se van a empezar a desarrollar este año, para terminar en diciembre del año que viene, otros tramos. La línea Z, por ejemplo, es la línea que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que tiene 307 kilómetros, como la pueden ver ahí. Hay otra línea que está, también se va a empezar a trabajar, la línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque. La otra línea que se está empezando también a trabajar el día, en este año va a ser de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Y por último, el último tramo que es de Dos Bocas a Ramón Ayala, como se puede ver ahí en esta parte de arriba. Esta es la que va de Dos Bocas a Ramón Ayala. Esta, como les decía, ya está por terminarse. Y en más o menos unos 15 o 20 días va a empezar la licitación de estas tres líneas férreas que están ustedes viendo. Como les dije, la que va de Coatzacoalcos a Palenque, la que va de Ixtepec aquí a Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala. Y la otra que va de Dos Bocas a Ramón Ayala. Ya se lanzaron todos los datos para la licitación. Hay alrededor de seis empresas que están concursando. Pidieron ellos hace poco, a base de preguntas que fueron alrededor de 600, 700 preguntas que hicieron. Ya se les contestó a todos y cada uno de ellos. Próximamente se va a llevar a cabo la licitación de esas seis empresas. Va a ser en un establecimiento que tenemos allá nosotros en la Ciudad de México, que es el Centro de Atención a Proveedores. Va a ser ante notario público esta licitación y bueno, se va a definir ahí probablemente sean dos o tres empresas las que sean las que llevan a cabo el desarrollo de esto. Como pueden ver aquí, ¿por qué es que la Secretaría de Marina se va a hacer cargo? Bueno, simple y sencillamente porque intervienen cuatro puertos. Hoy en día la Secretaría de Marina tiene a cargo la seguridad de los puertos. Interviene el puerto de Coatzacoalcos, por el lado del Golfo de México, el puerto de Dos Bocas, por el lado del Pacífico interviene Salina Cruz y Puerto Chiapas. Desde ahí se tiene contemplado hacer la seguridad de todas esas ramales de ferrocarril que estamos hablando de un total de casi 1,200 kilómetros de vías férreas, lo que se va a llevar a cabo ahí. En el color verde nosotros le llamamos las unidades navales de protección portuaria. En todos los puertos existe esa unidad naval de protección portuaria donde es personal de infantería y marina que le da la seguridad a los puertos. Eso está establecido legalmente. Igualmente, lo que pueden ver, los puntos verdes son estaciones navales de donde va a haber un número determinado de elementos de infantería que van a estar haciendo recorridos a través de las vías férreas para darle la seguridad. Y el color rojo pues no es nada más que las bases de operaciones de donde van a salir a surtir de elementos a los lugares verdes. Y por último, lo que se refiere a la administración. Se está haciendo el trámite para que la administración del mismo, la misma empresa que existe hoy en día que se llama Ferrocarriles Interoceánicos del Istmo de Tehuantepec, pase bajo control de la Secretaría de Marina. No significa que todo el personal que existe en esa empresa se vaya a ir. No, simple y sencillamente vamos a poner a la cabeza un almirante ahí que de hecho tenemos ya más de seis meses trabajando junto con todo el personal que integra esta empresa. Ya nuestro personal está altamente capacitado. Bueno, pues esta es la declaración por parte del almirante Ojeda, actual secretario de la Marina, donde bueno, pues explica por qué la Marina tiene el control de la seguridad y de la administración o tendrá el control de la seguridad y la administración de este tren que está próximo a ser entregado. Porque estamos hablando de alrededor de cuatro puertos, donde bueno, pues también sabemos que durante muchos años se permitió traficar a través de los puertos. Sigue sucediendo y es algo que se debe de atacar y por eso el presidente tomó esta decisión. Además de que lo han hecho muy bien, lo vemos en el aeropuerto Felipe Ángeles o lo estamos viendo con el tren del Istmo que será entregado en diciembre de este año. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Si hubieran hecho mal su trabajo o no hubieran cumplido, pues bueno, habría críticas en contra del ejército de la Marina, pero la realidad es que hasta el momento han hecho un increíble trabajo y aquí lo podemos observar. Ahora, siguiendo con la información, mi querida familia, parte de lo que él habla es las licitaciones, porque también la Marina es la encargada de decir qué empresas van y qué empresas no a través del notario público, que sabemos es muy conocido, que hagan actos de corrupción a través de las licitaciones. Pues no, no hay adjudicación directa, son licitaciones abiertas, se deberán de presentar ya para los últimos tramos que quedan. Y es que no son pocos, realmente vamos observando. Bueno, aquí tenemos básicamente esto es un mapa. Déjenme quito para que lo puedan observar de mejor manera. Y bueno, pues aquí tenemos un mapa, ¿no? De lo que será la ruta de el Istmo, si a mí me preguntan, es de mis proyectos favoritos de la 4T, porque además de reactivar el sur, realmente es una muy buena competitividad que México dará al mundo frente al canal de Panamá y frente a otros canales que existen en diversas partes del mundo, donde, bueno, pues México aprovechará la oportunidad. Primero, ¿por qué? Bueno, pues resulta que tendremos la posibilidad de recibir grandes mercancías de Asia, que es lo que ha argumentado el presidente. Hoy en día, el 70% de la producción se concentra en Asia. Hoy, si no hay todavía automóviles o si no puedes estrenar rápido un automóvil, sigue siendo por la falta de chips. Entonces, pues bueno, de entrada ya llega directamente la mercancía de Asia, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Y esta línea azul es lo que sería la ruta del Istmo de Tehuantepec, que también, bueno, vendría acompañada, y ya lo hemos mostrado en algunos otros videos, de unos barcos machuchones que el presidente ya compró, que no los tienen ni en Estados Unidos, para lograr llevar toda la embarcación que entre al Istmo a esta parte de Estados Unidos. Desde Florida hasta, bueno, otras partes, como lo estamos viendo, hasta Nueva York. Y bueno, pues la intención es que también pueda existir después de esto alguna ruta hasta Canadá, pero bueno, hasta el momento de entrada es a Nueva York. Ahora, tenemos que de este lado, donde ustedes ven unas flechitas, tenemos que la línea azul es el Istmo de Tehuantepec, en la línea roja es el Canal de Panamá, que es con el que más podríamos competir. También tenemos la ruta de Guatemala y la ruta de Nicaragua. Estas dos negras que ven aquí son las rutas de Nicaragua y la ruta de Guatemala, donde si ustedes ven, bueno, sí pudieron tener actividad, pero realmente no hay una estrategia o no se cuenta con la infraestructura en esos otros dos países de poder mandar una mercancía a Estados Unidos, pero México sí la tiene. Entonces, comparándonos con el Canal de Panamá, realmente, hablando en términos de logística, es muchísimo más rápido, porque bueno, vemos que aquí llega a el Istmo de Tehuantepec y vean nada más con la rapidez que se llega a Nueva York. A diferencia del Canal de Panamá, suponiendo que viene por aquí, donde está mi mouse, viene por acá, donde se ve el mouse, el cargamento de Asia, llega a Panamá y como podemos ver, la brecha se abre un poco más. Todo esto es a través del mar y obviamente es más lento, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, del otro lado, otro mapita donde se marca más la curva y porque es, bueno, más ventajoso, más lineal o más recto el que se pueda llevar mercancía a Estados Unidos. En este otro caso, bueno, lo que marcan es este Texas, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo. ¡Gracias!